porque no tiene pantalones de tomar una decisión alguna vez en la vida. Necesito que le quitemos la casa a Méndez. ¿Cómo? Tiene que ser mañana mismo. Tengo que contarles un anuncio muy importante. Voy a ser papá. ¿Por qué me está metiendo en este lío? Yo no he hecho sino cobrirle la espalda a esa madre. Cobrirle la espalda. ¿Por qué no impide que eso sea así como usted dice? Porque Dios a usted nunca le va a perdonar que haya sido así de tráfuga con su mejor amigo yo. Hola mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de Hasta que la plata no se pare, nueva versión. En el próximo capítulo veremos que... Jaime habla con Vicky y le dice que él es el verdadero padre del hijo que ella está esperando. Después Vicky, muy curiosa, le dice que ¿Por qué no detuvo la boda? Porque usted no tiene los pantalones para tomar decisiones por lo menos una vez en la vida. Por otro lado, el fiscal habla con GPS y GPS le dice Yo no sé por qué él me está metiendo en este lío. Yo no he hecho nada más que cubrirle la espalda. Después el fiscal muy asombrado pregunta ¿Cubrirle la espalda? Por otro lado, Alejandra está decidida en quitarle la casa a Rafael. Es así que Alejandra se comunica con Luciano y le dice Necesito quitarle la casa a Rafael. Es así que Luciano se queda muy sorprendido al escuchar lo que le dice a Alejandra. Después Alejandra le dice Tiene que ser mañana mismo. Por otro lado, Jaime le niega a Milena que el hijo que está esperando la pajarita sea de él. Es así que Milena le dice a Jaime Ojalá que sea así como usted dice Porque Diosito nunca le va a perdonar que haya sido así de trapo con su mejor amigo o yo. Por otra parte, Jaime en la celebración de la boda de la pajarita y Méndez Anuncia que va a ser padre. Es así que Jaime al frente de todos dice Voy a contarles un anuncio muy importante. Voy a ser papá. Rafael, al escuchar lo que dice Jaime, queda muy sorprendido. ¿Y qué piensan ustedes mi gente? ¿Será que comienza la venganza de Alejandra hacia Rafael? ¿Y termina dejándolos en casa hasta que él le pague toda la deuda? Bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo. Espero les haya gustado. Si les gustó dejen su like, compartan. No olviden de suscribirse a mi canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.